Con el objetivo de promover la inclusión y para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, se realizará el domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde, la Carrera Familiar Unidos y Unidas por la Discapacidad, que saldrá del Palacio Municipal, dirigiéndose a la zona sur de la isla, manifestó Cristina Aguilar Torres, encargada de proyectos sociales en el CRIM, quien mencionó que es importante que acudan al Centro de Rehabilitación a inscribirse. No tiene ningún costo, las personas solamente para participar deben de venir al CRIM en horarios de 7 de la mañana a 3 de la tarde a registrarse, porque con su número de participante se les da su medalla y además participan en las rifas que se harán ese día. Va a ser una actividad muy bonita en familia, o sea que pueden acudir desde los chiquitos hasta los adultos mayores si quieren trotar, correr, ir en silla de ruedas. Lo importante es convivir y hacer conciencia de ese día de que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que podamos fomentar lo que es la inclusión. Después de la carrera se tendrá exposición y venta de manualidades que los niños y personas discapacitadas realizan para que también puedan obtener ingresos, mencionó. Pues va a ser una fiesta también, que vamos a tener allá una presentación de obras artísticas realizadas por personas con discapacidad, cuadros, pinturas, sombreros, además de esas artesanías también vamos a cantar con el coro de pacientes del CRIM. Bueno, es un evento muy bonito donde además de fomentar pues esta convivencia familiar, la recreación, pues también fomentaremos pues ese valor hacia las personas con discapacidad, dándoles ese valor a sus obras, el podiendo cantar juntos y el participar juntos en esa carrera. Esta carrera se retoma después de que se había suspendido en tiempos de pandemia, con apoyo de los patrocinadores y el DIF estatal, y participan todas las escuelas e instituciones que atienden a niños y personas con discapacidad.